Bueno, en realidad la discusión por un bono que se debería pagar en la empresa macro llegó a buen porto, el bono se va a pagar, al igual que en el resto de los mayoristas, porque era un bono firmado nacionalmente de 5.000 pesos que se tenía que pagar en todos los mayoristas. Hemos arribado a un acuerdo factible de que sea firmado y que sea de cumplimiento efectivo. Se estará pagando la semana que viene una parte, los primeros días de junio o de julio el resto. Y al mismo tiempo hemos tenido la confirmación del pago del aguinaldo en varias de esas cadenas mayoristas por parte de las empresas. Así que son datos alentadores por lo menos para salir de las zonas de conflicto, producto de que había algunas diferencias con el tema de los bonos. Son cadenas que están trabajando en gran cantidad en esta época en la que muchos no lo están pudiendo hacer. Sí, están trabajando, de hecho ajustan precios, cuando ellos resuelven y se juntan en determinados productos de la cadena de alimentos son formadores de precios. De todas maneras la crisis no deja de pegarle a ellos también en el sentido de que han perdido clientela, producto que la gente no circula, han perdido la hotelería y la gastronomía, en el caso de Mar del Plata. Es un buen ejemplo de que eso se ha parado en términos de consumo, de compra mayorista en esos lugares. Pero de todas maneras sí, están abiertos, son esenciales. Y nosotros creemos por eso se hacen los pedidos de que son pedidos extraordinarios, que se piden de bonos que compensen el riesgo de nuestros compañeros que están yendo todos los días a trabajar, a poner su esfuerzo en empresas que están funcionando relativamente bien. Darío, ¿qué está pasando con los empleados de John Stur? Un conflicto que se desató o se puso en evidencia la semana pasada. Sí, en este momento hay un impas pedido por los propios trabajadores a la espera de algún tipo de respuesta más firme de lo que va a ser la empresa como tal. Nosotros sobre el fin de semana queremos que podamos tener algún tipo de novedades. No nos hemos contactado porque la empresa no nos responde. Pero de todas maneras en contacto con esos trabajadores queremos que sobre el fin de semana pueda haber algún tipo de novedades respecto a atrasos salariales que existen, que los hemos denunciado vía Ministerio, y por supuesto ante la comunicación de que la empresa cierra, un plan urgente de pago de las indemnizaciones que corresponden por el despido de todos esos, lamentablemente, de todos esos trabajadores. Estimativamente, ¿cuántos trabajadores son? Que son de convenio colectivo de comercio son unos 30. Hay de alguna otra actividad porque hay otro tipo de personal que trabaja en el lugar, pero a la gente que la han comunicado son 30 que ya no van a tener su puesto de trabajo y van a ser despedidos. Es dolorosa esta fotografía que se presenta y se está repitiendo cada vez en más locales, ¿no? Sí, hay que hacer la salvedad que en el caso de John, en el que hablamos de una financiera, que es otra, la situación es distinta. Por supuesto que son trabajadores, con lo cual nosotros vamos a estar a disposición para que cobren todo lo que corresponde. En general, la situación del comercio está complicada, está muy difícil. Viene a fin de mes el pago de los aguinaldos y sabemos que pueden venir nuevas discusiones al respecto. Creemos que estamos en un buen camino, hay diálogo, que eso es importante. Y nosotros buscamos acuerdos para que se cumpla efectivamente con los pagos de todo lo que se tiene que cumplir.